¿Cómo están? Para los amigos de Peo Digital, en esta oportunidad nos encontramos en la estación del tren San Borja Sur. Vemos sobre todo la responsabilidad que ya están tomando los peruanos. Toman la distancia, las medidas correspondientes de bioseguridad. Muchos están con su mascarilla bien colocada, bien puesta. Otros con otros cobertores también para tener mayor seguridad en cuanto a su salud se refiere a evitar algún tipo de contagios. Pero en la avenida Grau hemos encontrado hace un momento también cientos de personas. Extensa cola que va desde la misma estación Grau hasta lo que es el cuartel de Arbones. Inmensas colas, pero en esta estación hay un poco menos de personas reducidas. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿A usted hacia dónde viaja? A San Juan del Viento. ¿Esa mascarilla usted dónde lo adquirió mayormente? No lo compró, yo me lo hice. Sí, pero ¿sabe usted que es un adorno más? ¿Corre peligro usted? Sí, por favor. ¿Se oía, no? Sí, sí, sí. Muy bien, amigo. Por aquí vamos también a tratar de hablar con el público sobre el uso de mascarillas. Claro, se está respetando lo que es la distancia social. Unos están más de un metro, otros de un metro, ya con destino al trabajo, a casa, seguridad. Señorita, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Hacia dónde usted viaja? San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. ¿Usted sabía que esa mascarilla que cuenta no sirve, no le cubre de ninguna enfermedad? Sí, señorita. Sí, sí, sí. ¿Me permites obsequiar una mascarilla, por favor? A ver, vamos a obsequiarle una mascarilla corona por aquí. Lo va a agarrar. Muy bien, amigo. No te preocupes, amigo. Ahí una más. Ya, ok. Muy bien, amigo. Úsalo, por favor, en este momento. Quiero que te pongas y deséchalo la que tienes porque en realidad no te cubre nada. Es muy peligroso en estos tiempos de esta pandemia. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, amigos. De nada. Sigue adelante. Muy bien. Hay personas más por aquí haciendo extensas colas. Hay poco transporte público. Déjame contarles, amigos de PBO Digital y Huilas Televisión. Es por ello que las personas están aquí haciendo una cola tan extensa a fin de que puedan llegar a casa. Y, obviamente, ellos también están... Señorita, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida a PBO Digital. Quítale, una consulta. ¿Esa mascarilla usted dónde lo adquirió? La mandé a C.M. La regalaron. Usted sabía que no le cubre nada. Es inservible. Es un adorno más, señorita. ¿Le conocido por su bien? Sí, yo estoy consciente de decirlo. Permítame obsequiarle una mascarilla Corona, por favorcito. Sí. Úsala, amiga. Gracias. Quiero que en este momento la deseche esa mascarilla y úsela por su bien. Cargo otro protector debajo de este. Sí, pero de todas maneras úsela, señorita. Sí, usted tiene toda la razón. Dígame usted que me dice a mí si esta también está más contaminada que la que yo... ¿Viene con bioseguridad? Puede ser que sea Corona. Muy bien, gracias. Sí, señorita. Bueno, por aquí también otro juego porque tiene doble mascarilla. Están utilizando aquí muy bien. El distanciamiento sobre todo están... Caballero, buenas tardes. Una consultita. ¿Usted sabía que esa mascarilla que está utilizando es un adorno simplemente, pero que no le cubre las enfermedades? No, no. No sé. Amigo, hágalo eso. Tenga cuidado en ello. Está bien que usted tenga usted la seguridad de un metro a la distancia, pero no está cumpliendo con la mascarilla. Le voy a sacar una mascarilla Corona, permítame, por favor. Coja a usted. Quiero que en este momento le saque esa mascarilla y deséchelo o guárdelo como fuese. Use, amigo, de verdad. Es por el bien de usted y su familia. Usted sale a trabajar y cuando va a casa quizás no sabe qué persona le puede contagiar porque hay personas asintomáticas y usted puede llevar el mal a casa, amigo. No se olvide de ello. Quiero que en este momento use esta mascarilla Corona. Lo estamos entregando de muy buena voluntad y de muy buena fe para que usted cuide a su familia. ¿Ok? Ese es el panorama, Philly, en este momento vemos la extensa cola. Si continuamos hablando con el público, siga su camino. Gracias. Pues cualquier cantidad de personas aquí esperando abordar la frecuencia del tren eléctrico en esta estación San Borja. Vamos a regresar con ustedes a Estudios muy rápido, pero vemos ahí la gran cantidad de personas quienes están esperando en este momento abordar el tren eléctrico con destino a diferentes puntos de nuestra capital, entre ellos también damas, caballeros, ya que van de regreso a trabajo. Vamos a regresar con ustedes a Estudios. Marzal Vinera para PBO Digital y Willas Televisión. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.